El nerviosismo y el temor de un hombre de mediana edad que se encontraba en cercanías del terminal de transporte hizo que miembros de la Policía Nacional procedieran a requisarlo encontrando en su poder una palanqueta de pan esponjada rellena de marihuana. Hoy la policía metropolitana de San Juan de Pasto da un golpe muy contundente a los traficantes de drogas ilícitas aquí en la ciudad, en el barrio Emilio Botero, al lado del terminal de transporte, el plan nacional de vigilancia comunitario cocuadrante hace una requisa y encuentra a un joven que iba rumbo a coger un bus para el Putumayo con un sándwich de marihuana, se encontraron más de media libre de marihuana dentro de un pan esponjado, redondo, grande, son nuevas técnicas que están utilizando los delincuentes por la cantidad de requisas y controles que tenemos en la ciudad de San Juan de Pasto. Esta singular forma deja al descubierto una nueva modalidad de traficar esta clase de sustancias en los terminales terrestres de esta ciudad. Hay una orden clara de las unidades que estén cerca de la comunidad, que los cuadrantes estén requisando a las personas sospechosas, notan a este joven con una actitud nerviosa, la policía los aborda, el cuadrante los aborda, hace la requisa y cuando tiene la sorpresa de tener un sándwich de marihuana con más de media libre de marihuana enfrascado dentro de este pan redondo y esa es una nueva modalidad porque determina que los controles que se están haciendo son efectivos y que los delincuentes están tratando de hacer cualquier artimaña para poder engañar a las autoridades. Los consumidores y expendedores de estupefacientes están buscando diferentes modalidades para transportar estas sustancias por los controles que está implementando la policía y el Ejército Nacional. Las personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.